Tandil no solo es sinónimo de producción de salame, sino que también se puede encontrar jamón crudo en Tandil. Estamos con Luciano Fernández que vamos a preguntarle cómo es el proceso de elaboración del jamón crudo. Bueno, en este momento estamos en lo que es una cantina de maduración a la vista, un lugar muy pintoresco que tiene el local. En este caso encontramos jamones crudos de distinto estacionamiento, desde los 10 meses a los 12 meses, que es la liberación que tiene el producto. Cañoli utiliza en su liberación 12 meses de maduración para su jamón crudo. Lo que podemos hablar de jamón crudo, básicamente el 90% de la calidad de un jamón crudo está dado en la materia prima. Más que en el proceso en sí mismo, que después es, el proceso básicamente tiene que ver con el tiempo y con la sal. Pero el 90% de todo acá está en la materia prima del producto. Lo que van en el proceso, lo que podemos hablar en forma resumida, digamos, el producto se pone en bateas con sal durante 15 a 30 días. Una vez terminado ese proceso, lo que se busca hacer es la estacionalidad, digamos. Lo que se busca es replicar las temperaturas desde invierno, pasando por todas las temporadas, hasta lograr el año de maduración. Vale decir, arrancaríamos con temperaturas de invierno dentro de las cámaras, para luego ir todo en proceso de tecnología, digamos. Vas cambiándole dentro de la misma cámara durante un año todo el proceso de temperatura al producto hasta llegar al próximo invierno que estaría en lo que sería, digamos, la liberación del producto. En este caso, Cañoli para la elaboración de sus jamones crudos utiliza los animales, digamos. Son propios del criadero Unipork, de acá de la ciudad de Tandil. Es un producto que generalmente nosotros le denominamos de tipo parma, la elaboración del producto. Generalmente el consumidor cuando viene al local nos habla de si el jamón crudo, lo que primero nos pregunta es si es salado. Esa es la primera característica que el consumidor quiere romper. No le gusta un producto que sea salado. Para Cañoli, si los que tienen la posibilidad de alguna vez lo degustar y demás, se van a dar cuenta que es un jamón crudo más bien dulzón, donde la sal queda totalmente, digamos, no pasa totalmente desapercibido. Es un producto hiper premium para nosotros, para acá, para la tienda que tenemos. Y es un producto que tiene muy buena llegada en el consumidor. Para lo que es un jamón crudo nacional, digamos, es un producto muy bueno, con un poco la impronta, digamos, del sello italiano de la familia, ¿verdad? ¿El consumidor argentino está habituado a comer jamón crudo o es simplemente un gusto que se da una vez por año? No, yo les diría que por lo menos cuando vienen a este local es un producto. Nosotros, las acciones que realizamos en todas nuestras tablas de picada, en nuestra línea de sándwich, en todo, siempre que nosotros utilizamos el jamón crudo es un producto hiper pedido. Quizás es un poco más aceptado en lo que es los hombres. Quizás en las mujeres y los niños es un producto que quizás es más selectivo. Pero el hombre, el jamón crudo en el hombre es hiper aceptado. Quizás en el caso de las mujeres y los niños prefieren productos más suaves, con más jóvenes, con menos estacionamiento. Supongamos el tipo, nosotros acá tenemos un salame tipo fuet, digamos, que es un salame puro cerdo, que eso lo hace hiper suave, solamente tiene agregado de pimienta blanca. Es un producto que pega muy bien en ese segmento. Quizás el jamón crudo lo dejo un poquito reservado, más que nada el público masculino es como más, quizás más, no sé si por conocimiento, por paladar y demás, es un producto que pega mucho más en ese sector.